Pues amigos, vamos a continuar porque dice este es el aviso que Seguridad Nacional mandó a Moncloa antes de que se desbordaran los ríos. Vamos a poner ese aviso en pantalla. Ahí lo tienen ustedes. Este es el aviso de Seguridad Nacional que le da a Moncloa antes de que se desbordaran los ríos. ¿Y qué es lo que hizo Sánchez? Se fumó un puro. ¿Y qué es lo que hizo la María Montero, la María Jesús Montero? Pues imagínense, se puso a hacer esos gestitos que suele hacer ella. Esos gestitos oscenos. Pero esto es que son pruebas contundentes. Han hecho ahora una campaña atacando a Manzón. Yo creo que en responsabilidad Manzón tiene su responsabilidad. Aquí se está denunciando también. Pero del 100% de responsabilidad, 90 Pedro Sánchez, 10 Manzón. Bueno, conforme avanzan las informaciones, claro, lo que parecía muy evidente, es decir, hay un cierto equilibrio entre responsabilidades de la comunidad autónoma y del gobierno central, al final, por lo que se está sabiendo, da la sensación de que la comunidad autónoma estaba medio a oscuras. Y medio a oscuras, es decir, no recibe a completa información mientras que el gobierno sí la tenía y no la facilitaba. Entonces, yo he sido muy crítico con Manzón, y aquí lo hemos sido, y lo he sido por escrito, y lo he sido donde ha dado falta. Pero claro, también tengo que reconocer que según avanzamos en la información, la sensación empieza a ser distinta. Y también hay que reconocer una cosa, y eso hay justo de decirlo, Manzón estuvo a pie de barro con el rey y aguantó el tirón mientras que el presidente de Uribe salió por patas. Sí, salió como una rata. Aunque se hubiese equivocado a Manzón, hay que reconocerle que la capacidad de encajar y de asumir el riesgo de que lo pudiera hinchar... Es que Manzón no es un psicópata como Sánchez, lógicamente. No, no, nada que ver. También las cosas como son, nada que ver. No, nada que ver.